El derecho de defensa es pilar de nuestra democracia, por eso calificar tan pronto como evasión fiscal. Lo hecho por el director del Departamento para la Prosperidad Social no es razonable. Veamos bien, el documento que firma ante notario de la Florida denominado Quit Claim Deed es muy usado en los Estados Unidos para realizar transferencias de propiedad entre familiares, por ejemplo, en casos de divorcios o donaciones. En pocas palabras, es un documento de renuncia de propiedad. Ahora bien, la discusión es que Bolívar es un residente fiscal colombiano y él debe conocer muy bien que debe declarar renta y patrimonio sobre los activos en el exterior. El documento descubierto por Vicky Dávila y Daniel Briseño y publicado por redes sociales menciona que el activo en el exterior tiene un valor para la fecha de $2.800.000. Sin embargo, antes de la transferencia de la propiedad, él era dueño del 50%. Por lo tanto, en sus cuentas debía contabilizar el valor de $1.400.000. La transferencia de la propiedad se dio en agosto del 2022. Para determinar su valor en pesos, se le deben aplicar las reglas de valoración patrimonial previstas en el artículo 288 del Estatuto Tributario. Es así que en el momento de la enajenación, la tasa representativa del mercado OTRM era de $4.400.000. Por lo tanto, debía contabilizarse en las declaraciones presentadas en el año del año 2022 tenía que tomar el valor del activo en el exterior por $6.160.350.000 pesos aproximando. Todo aplicando el valor comercial que se encuentra establecido para inmuebles en las reglas del artículo 90 del Estatuto Tributario, generando un incremento en el impuesto del patrimonio con efecto en el impuesto de la renta y un pago por ganancia ocasional. Ahora bien, el documento menciona que la transferencia del 50% de la propiedad se dio por un valor de $10. Para este caso, se podría entender como un acto de donación. Y vale la pena argumentar que en Estados Unidos se requiere el diligenciamiento de formatos para explicarle a la administración tributaria dicho acto. So pena de iniciar un proceso por crímenes fiscales, recordando que el documento firmado por él fue presentado ante notario público. Si analizamos lo que pasa en Colombia, las donaciones solo tienen beneficios tributarios cuando se entregan a las entidades sin ánimo de lucro que hacen parte del régimen tributario especial. Es así que la donación hecha por él tendría efectos tributarios en el impuesto a la renta y ganancia ocasional. Igualmente, la reciba un residente o no residente fiscal, según los artículos 26 y 302 del Estatuto Tributario Nacional. Él dice que siempre ha demostrado que es el que más paga impuestos y lo hace con orgullo patrio. De ahí que la mejor defensa que puede tener es que publique como ordena la ley la declaración de renta del año 2022 y 2023. Adicionalmente, para mayor transparencia, como lo hemos hecho algunos, la declaración de activos en el exterior de los años 2022, 2023 y 2024 y también la declaración de patrimonio del año 2023 y 2024, en donde probaría que los montos mencionados de valoración están acordes a las reglas del Estatuto, más los otros activos que debe tener. También debería defenderse publicando la declaración de bienes y rentas de la función pública, en donde muy seguramente también explicaría de conformidad con las reglas de valoración patrimonial el detalle en el cálculo de ese activo, como lo exige dicho formulario. Ahora bien, en caso que no coincidan los valores y no haya aplicado las reglas acá descritas, no hay defensa que valga. Y lo mejor es que ante los hechos lo investiguen por los delitos de omisión de activos en el exterior y evasión fiscal, que él mismo fortaleció en la tributaria del año 2022 y también lo sancionen, si es el caso, por abuso en materia tributaria, antes que la actual propuesta de la reforma tributaria elimine el procedimiento aplicable para investigar los posibles delitos e infracciones, por evasión, tal como está escrito en el artículo 37 del proyecto de ley. Dicho de otra manera, esto sería una derogatoria confeccionada por el sastre de Gustavo Bolívar.